Música Acabar con la desigualdad solo se consegue con el ensino y la aprendizaje Si no tenemos profesionales que entiendan la región, va a ser muy difícil obviamente poder tener un equilibrio económico-social de alto impacto. Si un estudiante no termina su formación, perdemos todos. En una región donde solo el 35% de personas puede acceder a la educación superior la brecha de desigualdad sigue en aumento. Una brecha que en parte es responsable de la desigualdad en Latinoamérica. Una brecha que diferencia y que no permite que la región avance. Una brecha que le da poder a unos en detrimento de todos. El problema es aún mayor. La brecha de educación en Latinoamérica no es solo por razones económicas. Anthology presenta Anthología Capítulo 1 La brecha Hola, mi nombre es Clary Neira Vera Mi nombre es María Mercedes Ruiz Sedien La primera brecha está en lo que social y culturalmente me han dicho que no puedo hacer que soy capaz yo de estudiar que soy capaz de hacer que soy capaz de aprender También tienes muchísimas barreras que superar entre esas el hecho de ser mujer es una barrera Y vamos a ver en Latinoamérica cuando una niña queda embarazada pues se dedica a su bebé y pierde no la ilusión de seguir estudiando sino la oportunidad de seguir estudiando Definitivamente si uno comienza a ver cuál es la penetración de la educación en Higher Education no supera en promedio en toda Sudamérica el 40% La barrera geográfica la barrera de la largura de banda a gente tiene luchado para superar Y aún con esta gran cantidad de brechas por cerrar brechas de inclusión de género de acceso permanencia y brechas económicas en todo sentido existen personas que han implementado soluciones innovadoras y efectivas que hacen que los panoramas educativos cambien al mundo a través de la tecnología como habilitante La tecnología es un medio para poder brindar mejor educación que cada persona cada estudiante cada profesor pueda utilizar y valerse de estos recursos Tienen que ayudarnos a potenciar nuestras capacidades Tienen que ayudarnos a desafiarnos Y hoy son más de 150 mil alumnos con la utilización del proyecto de ensino a distancia que nos desenvolvemos en el grupo ser educacional Hay héroes que luchan día a día por cambiar la realidad Conozcamos algunas de sus historias y los caminos que los llevaron al lugar donde están hoy Historias anónimas para millones y que al mismo tiempo le han transformado la vida a miles Para mí como mujer llegar a una posición de alto nivel no fue tan sencillo por poco que no terminó la carrera porque no tenía para pagarla y para mí la educación la constancia la actitud ha sido la base para poder crecer Yo fui de la primera mujer profesional en mi familia que pueda ser profesional que pueda estar trabajando en el sector de la educación que pueda estar liderando proyectos Yo cuando criança tenía mucha dificultad de aprendizaje Escrevía con mucha dificultad Por veces fui diagnosticado como disléxico y con déficit de aprendizaje En la escuela que paseí mucha dificultad yo siempre quis trabajar con educación para defender crianças con dificultades de aprendizaje Yo creo que esa siempre fue mi misión Sin duda es un trabajo que aún está por hacerse pero nuestros héroes seguirán creando y creciendo en iniciativas para cerrar estas brechas y a través de la tecnología y la educación crear un mundo más justo donde las oportunidades sean para todos o al menos para más Creamos el primer índice de madurez de innovación que estábamos convencidos desde la educación de que la innovación es el motor de crecimiento de las organizaciones La verdad es que recibimos varios premios y varios reconocimientos En la universidad estamos trabajando mucho un proyecto que se llama En armonía contigo que está buscando desde diferentes ámbitos utilizando entornos digitales para que la persona vaya comprendiendo y sensibilizando para buscar alternativas y trabajar conjuntamente en esta situación de salud ambiental que se nos está presentando Nos desenvolvemos recientemente un proyecto para mães presas en el presidio femenino de Belén de Pará para que ellas pudiesen incluso en el cárcere hacer un ensino superior a distancia Este proyecto fue un sucesso Este capítulo fue posible gracias a más de 50 profesionales apasionados que trabajan en instituciones de educación superior en 12 países de Latinoamérica Les agradecemos a todos estos héroes que participaron contándonos su historia anónima su visión y sobre todo su propósito Si quieres profundizar en este tema y conocer más opiniones te invitamos a escuchar nuestro podcast y las entrevistas completas en el sitio web del documental Espera el segundo capítulo en el que hablaremos sobre la verdadera pasión que impulsa a nuestros héroes la innovación pedagógica el desarrollo curricular y la mejora continua de la calidad que están transformando la educación superior